La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Y arriba la asociación cultural. 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 Con cariño, caridad, experiencia. Nuestra junta directiva. Maestros. Gracias por venir. Y arriba la asociación cultural. 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 ¡Así! ¡Vamos! ¡A ver, postelaos, postelaos! ¡Sí o no! ¡A ver, postelaos, postelaos! ¡A ver sí, Jesús! ¡Y arriba,pingla,se generic! Andorito Vargas Vamos a ir vecino Ahí hay Gutiérrez La doble princesa de mi color Solo por aquí Como una por la triste Se busca de otra mejor Lo duro que se ha encontrado Un amor mejor que yo Como una por la triste Se busca de otra mejor Lo duro que se ha encontrado Un amor mejor que yo ¡Ajá! ¡Arriba los doblitos! ¡Y aquí hay más artista! Y la vista continúa ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? A ver Chicas a uno ¡Y arriba los vasitos! ¡Arriba los vasitos! ¡Sí o no! ¡Ajá! A ver Yo pregunto ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Dónde están las chicas solteras! ¿Dónde están? A ver ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba los vasitos! ¡A ver los solteros! ¡Arriba los vasitos! ¡Dónde están los solteros! Solteros, como le han pasado solteros días de los enamorados, solos, no han tenido suerte, vamos a ir.